¡Adelante! ¡Chacmas del Cusco! ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lucha! ¡Giñate para el Guita! ¡Nada más al espacio! ¡Cherau, chelau! ¡Hola, bendicenme de la de Santa Madre! ¡Ingeniatividad! ¡Giñate para el Guita! ¡Giñate para el Guita y un Guita! ¡Giñate para el Guita y un Guita! ¡Ahí está Ronsito! ¡El único libreño bravo! ¡Arriba San Juan de Miraflores! ¡Fablo Pacífico! ¡Vola! ¡Chula, chula, chula! ¡Ay no me jodió! ¡Y ese ataque! ¡ wings asaltando! ¡Ay de pavlucha! ¡Ay de pavlucha! ¡Aguagre! ¡Guayorati se guiao! ¡Aguagre! 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 ¡Ay, está! ¡Respeto a su victoridad! ¡Siguiente parejito! ¡Todo el marito! morri 3 y 2 4 5 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!